Vamos a ver los enfrentamientos de cuartos Vamos a ver Los enfrentamientos de cuartos Ahí está, sabemos que A estas alturas de la competición ya nada Tenemos en cuartos Ojo, cuidado a los tremendos equipos que tenemos en cuartos Inglaterra-Real Madrid El Real Madrid Luchando por ser la primera vez que Que Consiguen ganar en Youtube Una Dayang, porque se lo repito, ganaron la Primera y era fuera de cámara Contra Inglaterra, que también tiene Dayago O Dayagos, de hecho, no sé si tiene Creo que solo una, pero bueno, igualmente Que ya tiene y además en Youtube Entonces ahí le voy al Madrid, Francia-Bélgica Que aquí pues voy con Bélgica Pero sabemos que Francia es muy favorita En este torneo Y que básicamente la semifinal si pasa Francia-Real Madrid va a ser Como una final Milan-Valencia, aquí creo que tenemos Clarísimo Ganador, el Valencia, aunque el Milan Le están favoreciendo los árbitros de forma Bastante Un poco Sútiles Y Manchester United Manchester United Que hagan a Argentina Pero que se enfrenta contra el Grandioso Almería Ojo, cuidado Con el episodio que Que se puede venir en ese momento Pero bueno Ahora nos toca Partieron la caja Con el grandioso Real Madrid-Inglaterra O Inglaterra-Real Madrid Partidazo Se viene partidazo Se viene partidazo Chicos Lo malo es que Almería parte de visitante Tanto Ahora como los siguientes partidos Que juegue Ya no va a ser como local Porque es literalmente el último Equipo Pero bueno No pasa nada Se parte con ventaja Pero no con menos ilusión Inglaterra-Madrid Aquí lo vemos Esperamos que Que empiece para poder cambiar A la gente Vamos a tener Cambios sugeridos Tienes que recomendar cambios A ver Phillips Fuera Por Bellingham Ah no Bueno Si vale Vamos a dejar Ah no Que Bellingham no está en el Madrid Ahora Calla Pickford Ramsell O sea que vamos a Trippier Por Bueno Iba por Foden Pero bueno Como me da igual Aquí Gallagher Tiene que jugar Cero pruebas Y cero dudas De ello Y diría Diría que con esto ya Luego si vemos Que más tienen Y luego pues Benzema Por Rodrigo Rodrigo por Vinicius Que va a jugar hoy Delantero Superstar Lunin Hizo un partido decepcionante En la última vez La verdad Pero bueno Bueno ahora vamos a sacar La cruta Vamos a dejarlo un poco aquí Si vemos que no funciona Pues no funciona Camavinga por Chomeny Militao por Álava Y yo diría que ya Y luego si vemos que no sirve Pues sacamos a Lulú Y ya está Lulú Como no lo sabe Ahí está Partido Que se denota Cuanto menos interesante La verdad Está Valverde Valverde para Modric Nuevamente Valverde Para atrás Para atrás O bueno Para nadie Ah es verdad Maguire de delantero Se me ha olvidado eso Kane muy bien Tal Tripier Pero aquí Tripier no Tripier juega Donde tiene que jugar Tripier Y Kane va a jugar Por la banda Pero Maguire Se nos respeta Que Maguire Ha jugado un partido Con el United Bastante interesante Benzema Intentándolo Nada Balón para Pickford Que aún no ha sido Cambia por Ramsor Ahora Sterling Sterling Si le dejas la banda Sterling Malo 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 Porque puede hacer cosas Que no queremos Falta Ok Faltita Y Tarjeta amarilla Nacho Que se va literalmente En el mismo momento En el que le sacan Entonces pues ya está Y aquí sí Efectivamente Me queda uno Y no voy a sacar Ni a Ceballos Ni a Ni a este Así que vamos con Lunin Lulu Que lo va a hacer muy bien Que sabemos Que Lunin Ha defendido muy bien Estos muros Balón Facilito para Vinny Vinny en bikini Vinny en bikini Conduciendo un Lamborghini Vinny regateando Como si fuera un Delfini Vinicius es Simplemente Vinicius Yo creo Es O sea No se puede describir De mejor forma Que Vinicius Ya está Creo que está Para favorito De máximo goleador Con Bastante diferencia Lesión menor De hecho A Menis Que no pasa nada Porque ya hemos cubierto Todos los cambios Así que no Bellingham jugando Contra su Futuro equipo Otra vez Como Pepe Lu Con esto Bueno La cagada de show Si le das el balón A Vinicius Ahí Rodrigo Ramsey Porque Ramsey Buena paradita Balón para cross En su último baile Está siendo un partido Igualado Pero igualado En el sentido De que literalmente Están defendiendo O sea Está defendiendo Inglaterra Mientras Modric Que por cierto Viene marcado Pero Está Está el Madrid Atacando Inglaterra defendiendo Pero igualmente No está viendo Una clara superioridad Ni nada O sea A la mínima Que le dejen Un contraataque O algo A Inglaterra Lo puede Marcar McWire Que es experto En esas situaciones Mendy Mendy cuando También en el partido Anterior lo ha hecho Bastante Bastante destacable De dejarlo claro Y ahí está Mendy Va a meter Mendy Creo que que meta Mendy Es lo más claro Que he visto O si mete O el de Mendy Fuera Lol Pues ha debido Ser una jugada Bastante graciosa De ver en directo Uy Vinicius ¿Cómo se va Vinicius? ¿Rüdiger? Valverde Mendy Valverde Tira Y nada Va a ser Creo que típico partido Prórroga Típico partido Peñazo Prórroga Tiene sentido Y tiene Tiene pinta Tiene sentido Que suceda Gallagher Gallagher Cuidado con Gallagher Porque está Porque está Rüdiger Porque está Rüdiger Pero el pase ha sido Magistral Majestuoso Mágico Magnánime Pero chico que hater Qué hater Qué hater Déjale Let Tim Cook Está Carvajal Federicova El que va al rojo Están defendiendo Demasiado bien Me está sorprendiendo Lo bien que está Defendiendo Inglaterra Porque es que Fijaos 71 de posición Del Madrid 29 de Ahora 30 De Inglaterra O sea Wow Eso es literalmente No haber hecho nada Pero igualmente Le está manteniendo Los resultados Eso es buen Es positivo Para ellos Porque ahora viene Gallagher Y Gallagher Como es básicamente Un dios griego Pues Pues se la va a pasar A Milita Porque le da pena meter No sé Supongo Valverde Creo que es el más próximo A meter gol Del Madrid Claro Junto con Vinicius Que también tiene mucho peligro Pero Ramsdale Se está haciendo El partido de subida Y efectivamente Así lo manejan Las valoraciones Rodrigo Ahí ya sí Ahí Rodrigo Una vez Le he visto El balón Tan cerquita De la portería Ya poca cosa Tiene Ramsdale Poca opción Poca decisión Que tomar Así que nada Harry Kane Harry Kane Creo que tiene una A Dayago O sea que curioso Porque Harry Kane Es super gracioso No os parece gracioso Que Harry Kane Empate un partido Cuando Inglaterra No ha hecho Absolutamente Nada Y en cuanto Y en cuanto Y en cuanto Le mete Mete él El gol Del empate Aquí creo Que se ha roto El partido Pero sí Creo que Harry Kane Ganó A Dayago Entonces No está De todo Sin títulos Si le sirve Pero wow Era típico Partido prórroga Y de verdad Que lo están Lo están Firmando Los dos O con Kane Bueno Kane Que jugadón Digno de Manistel Roy Que jugadón Bro Ni Maradona En sus mejores días Maguire No ha marcado gol Porque no se ha tirado De plancha Pero Viní Viní Ahí está Cuando Viní Corre Cuando Viní Corre Y tiene el balón Para Rodrigo Rodrigo ya metió gol Tiene pinta Oh Ahora Efectivamente Se ha torcido Muy mal Rodrigo Ahora O sea Le salvamos Porque Ha metido gol Porque ahora mismo Es MVP Pero Pero Ha definido Muy mal Ahora Y cuidado Que va Grilis Cuidado Que va Grilis Cuidado Que va Grilis Y Rodrigo Defendiendo Como si fuera El último defensa No Ojo Rodrigo Intentando salvar Se la quita A Bellingham A ver Bellingham A ver Bellingham Oh Que bien Que bien No os habéis fijado De lo De Lo exquisito Y sublime Que parecía Esa rosca Fuertita Y Rudiger Es Rubio Ya está Rubio No puedo O sea Que más Ahora ya Hay más posibilidades De De que gane Un equipo Español Francia Bélgica Será el siguiente Partidito Ahí está Le damos Y bueno Este O sea Todos sabemos Que este episodio Es medio de relleno O sea Nadie creo que Lo vaya a negar O sea Lo importante es Los dos partidos Que viene a continuación Esos Si van a ser Van a ser Interesanciosos Aunque bueno Seguramente Tiendan a perder Simplemente Y ya está Pero bueno Se puede soñar Lo bonito Que tiene Está Francia Bélgica Partido Que también Promete Mucho Mucho gol O al menos Que se lo jueguen Mínimamente Decentro O sea Jugar bien Colomón Y por Giroud Coman Que se hizo Un partidazo Tremendo Por Dembélé La última Camavinga Por Rabiot Forfana Por Upame No Por Konate Y ya Disassi Por Upamecano Y ya está Y por aquí Por esta parte Mertens Obviamente Tiene que salir Le vamos a hacer Por Witzel Castaña Por Por Trossard Munier Por Seate Eh Y por ahora Si Voy a O sea Me gustaría Dejar a Courtois Precisamente Para que sea Más épico El partido El partido Pero voy a mirar Que tal van Que recordamos Bélgica Viene de Ganar 3-1 Portugal Aunque no Vimos ese partido Porque es el único De toda la historia Que no hemos podido ver Porque ha saltado O sea Saltado solo Básicamente Porque yo Sigo defendiendo Mi postura De que no hay Absolutamente Nada más Que darle A la A Y Francia Viene de Reventar Al Nápoles Reventar Nivel Fuerte Y tiene pinta De que esto No va a ser Muy diferente Vale Cinco O sea Francia ya tiene Todos Ok Me queda Sacar A Hazard Por de que está La RR Y a Faes Por ejemplo Por mi unión Y ya está Grissi Cuidado con Mbappé Cuidado con Mbappé Que tiene mucha cosa Que hacer Mbappé contra Courtois Gracias a Larguero Si no llega A estrellarse Contra la madera Un disparo Cologado tan cerca Ha sido muy difícil De parar Que Drossard También hizo Un muy buen partido Al menos En lo que Le vimos Rasco Pues casi hecho Casi hecho Pero del cabo Ahí está Koundé Grissman Que hizo un buen partido También Contra Nápoles Pero bueno Decirlo en todos Generalmente Coman Que Coman Mbappé Que metió gol También No que sea Dalí Mbappé Y La verdad que sí Mbappé Que eso Que metió gol Pese a ser suplente En plan Pese a ser suplente En el sentido De que literalmente Juego nueve minutos Y le cambié Pero aún así Metió gol Porque Es Mbappé Y Es muy bueno Dani Carrasco Si se mete ahí Mala puta Uff ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Qué rabia les ha dado Que ese balón Se haya ido al palo Y estaban cantando El empate Bueno si crean Más como esa Seguro que tienen Opciones de remontar ¿Qué han hecho? Ya ni Carrasco De mi vida ¿Qué has hecho? Ahí está Mertens Mertens siendo Mertens Puro Mertens Y se la pasa Para que meta Mertens Se la ha dado Hubiera podido ser Perfectamente El segundo Puerta vacía Que falla en dos minutos ¿Qué ha hecho Carrasco? Estaba literalmente Aquí bro Literalmente Estaba en el punto Donde está una línea Naranja Allá en la portería Y le ha dado El larguero ¿Qué ha hecho? ¿Qué fais? Yo... ¿Por qué ha metido Luego gol? Porque se lo ha regalado Mertens Pero... Pero madre mía Increíble Amigo de Bryn Bryn Yo creo que Francia tiene bastantes Con trincantes Bastante duros Por delante O sea, tiene al Madrid Tiene ahora Bélgica Obviamente Que primero tiene que pasar Pero si no O sea Si pasa Tiene al Madrid Y luego La final Posiblemente Sea Su partido Más fácil O sea Porque tiene Pues eso Valencia Almería A Milan O sea La final Probablemente Sea lo más sencillo Pero para eso Tiene que pasar A dos Bastante graciosos Y bueno Sea quien sea O sea Bélgica igual El Madrid Ha tenido que pasar A Inglaterra Que bueno Quizás Quizás se puede Decir que no tanto Pero también Es selección Y dura O sea que Esta parte Es como de los pros Y luego La segunda parte Del cuadro Son los que nos Interesan Que ganen Valle Ha acabado Con más Posesión Bélgica Eso es Bastante Curioso Y gracioso A la vez Porque No Es que Hayan hecho Un partido Muy Muy honorable Que se viva Al menos Por ahora Lo único Que han hecho A ver Es verdad Que han atacado Después del gol O sea El gol Les ha abierto Bastante La La gana De Seguir En el torneo Y es verdad Que ahora Están dominando Pero Francia Ha empezado Muy duro Muy fuerte Y tampoco Es que estén Haciendo Grandes méritos Los de Bélgica Para Pasar Me refiero O sea Para meter el gol Por ejemplo Ahora Pero si O sea Está siendo Un partido Interesante Pero no En el sentido Que creía Que iba a serlo Y ahí está Disassi Gol De Disassi Ahí lo tenemos Defensa Central Es que Ahora lo tienen Más Complicado Porque Es eso Están jugando Mejor Desde el gol De Francia Pero No deja de ser Una selección Que a la mínima Te revienta La portería Y la red Va a meter Kunde Creo que esto Lo sentencia Creo Que esto Sentencia A Bélgica Que quizá Estaba soñando Con su Segunda Dayago Sabiendo que Además son Creo Bueno Creo Y casi Confirmo Los únicos Kunde Cuando se lesionó No hizo eso De que No hizo eso Esa es la diferencia De por qué ellos ganan Y tú Pero Pero si es verdad O sea Creo que Y confirmó casi Que Bélgica es el único Que ha ganado Dayago Y Liga Definitive Entonces Y segundo de Kunde ¿Qué hace Kunde hoy? ¿Qué hace Kunde hoy? Están A ver Una cosa es golear 5-2 Al Nápoles Y otra 4-1 A Bélgica Esto ya es Hablar de palabras mayores Nah Es que Están ya Están ya Fundísimos No hacen ya nada O sea Desde el segundo gol No juega Bélgica Pues por un momento He visto más fácil A Bélgica Que pase Pero ahora Y va a ser quinto Pues no No por Courtois Pero Ya obviamente Sí Bueno Y de hecho Se dedican a pasársela En la única jugada Buena que tienen Así que Ya se Se senten Ellos solos Pero Pero estamos hablando Ganar 5-1 Ahora Segundo de Mappé Ganar 5-1 A Bélgica Es palabra bastante mayor Que ganar 5-2 Al Nápoles Es golear Literalmente A Bélgica O sea Francia Se está colocando Como gran favorita Del torneo Eh Pero también es verdad Que Que Bélgica Se lo está regalando Ya Este final de partido Es puro regalo O sea Pueden meter ahora mismo Otro perfectamente Y ahí va Reventadísima Es que está siendo Una reventada brutal Vaya reventada Le ha metido Francia Bélgica 6-1 Creo que De las veces Que Bélgica Ha perdido Esta es la más La más Vergonzosa De todas La primera parte Todavía Pero es que La segunda La han Reventado Ellos Y ahora Ya sí Chicos Se viene Lo bueno Después de ver Cómo Bélgica